Como Paco, miles de perros se están alimentando con Dogourmet porque les encantan sus recetas, los nutre y se les nota en su salud. Veamos qué dicen sus dueños. A Lulu le doy Dogourmet sabor pavo y pollo al horno. Este Dogourmet tiene prebióticos que contribuyen a proteger su sistema digestivo. Para Bruno, entre más proteína, mejor. Yo le compro Dogourmet 2 Proteínas sabor parrillada mixta, que le ayuda a tener músculos sanos y fuertes. Yo estoy feliz porque a Tommy le encanta el de sabor carne a la parrilla con cereales y vegetales. Para mis cachorros, el Dogourmet con leche deslactosada de fácil división. Siempre le damos Dogourmet Cachorros, 3 cereales y DHA, que ayuda con su desarrollo cerebral. Cada vez más personas me piden Dogourmet y desde 3.300 pesos. Dogourmet, deliciosas y nutritivas recetas con diferentes beneficios que no te cuestan más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte a Dogourmet?